Si por el rígido, si por la pérdida, si por el rígido, si fuera mi morena, si vivo de pena, morena clavará, si vivo de pena, no sirvo ya para nada. Bienvenidos, vale a vale, Dios los muere sin la propiedad, y aquí a ellos venís y cantando, con vosotros yo quiero cantar, cantaré mis amores, pues me lajoré, amores que cantan acaban en bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!